Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola familia, ¿cómo estás? Te saluda tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 21 de marzo, Daniela quiere dedicarte esta hermosa serenata Esperamos la disfrutada de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser el día de mi santo, te vengo ¡Ah! 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 Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte ¡Ah! 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 En el día en que naciste, nacieron todas las flores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo de la luz del día noció Levántate de mañana y la que ella recibió Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y el ávila del bautizón cantaron los mis señores Y con gusto le canto mis canciones Agradecer bien que no me alcancería la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y un fuerte aplauso que sea para todos ustedes Es mi mamá la mujer más divina Ella es la reina dueña de su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmo de paciencia Es mi mamá la gente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecer bien que no me alcancería la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Sí, señor, fuerte el aplauso Bueno, ¿qué tal le pareció la otra sorpresa, señora niña? Continuamos de canciones con mucho cariño para ti Te recordamos que esta serenata es de parte de Daniela Con mucho cariño para ti eso dice a esa mujer Se ha quedado mi pensamiento Un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre la sabía Y para que no te pierdas Y para que Jesús va solo para ti a su llanto De aquellos momentos Me pasan los años y la sigue siempre Con su sentimiento No recuerdo tan artiva y bella Dueña de mi sueño Queriendo como nadie toda su ternura Y va repartiendo a sus pedazos Y va repartiendo a sus pedazitos Y una mandara para su heredad Para su heredad Y pasan los años y la sigue siempre A su heredad A su heredad A su heredad A su heredad La mente llegó Es el cuento Ser lo más grande Del mundo A su heredad La verdad Porque fue la que me dio la verdad La quiero Ha cambiado su perro dorado Por hilos de plata Por el partido de los mieles Y sus bendiciones Por toda la casa Esa mujer buena Esa mujer bella Yo quiero cantar A la que venera A la que venido Y la que venido Y la que venido A esa mujer La que venido Es el cuento Ser lo más grande Del mundo Esa mujer La verdad Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Y la que venido Y la que venido Y la que venido Es el cuento De una vida Te amaré toda la vida, todos los años, los meses, y los días, todas las horas, y todos los instantes, Mientras pueda latir en mi corazón, tendrás desflores de mi amor en primavera, Y en el verano, a una cara de calor, con mi corazón, y en el toro, cuando las hojas queigan, Tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno, tendrás el fuego, de mi corazón, Tendrá las flores, el amor en primavera, En el verano, a una cara de calor, con mi corazón, y en el toro, cuando las hojas queigan, Tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno, tendrás el fuego, de mi corazón, Te amaré toda la vida, Si señor, fuerte el aplauso, Bueno, antes antes de continuar, queremos saber, si la hija, le va a dar unas palabras en la mano, Oh no, no puede, No, no puede ¿Quieres saber? Oh oh Mirifia Oh oh madre Ay, no, no, pues se llamó a llorar otra vez Ay, no, no puedo Ven, espérenme, espérenme Yo les dije que compráramos a cualquier tienda ¿Por qué no lo compró usted? Nada, mami, estoy feliz Porque no lo acabamos Porque no me han pagado, marica Siempre trato de darte lo mejor Así como siempre me lo diste a mí Fueron dos años largos Pero aquí estoy Te lo cumplí Y vamos a aprovecharlo con todo Que los compran muy felices Es el mejor regalo que te puede dar Que me puedes dar a mí verte otra vez No, hombre, o sea, listo ¡Oh, oh, madre hermosa! ¡Feliz cumpleaños! Estoy hablando de verdad Por en cabo, por favor ¡Feliz cumpleaños, mamá! Yo tampoco sabía de eso Ya, pues, que Dios la bendiga La quiero mucho Son dos años largos Que he tenido que aguantar Sus berrinches Sus mal genios Que me ha tocado darle quejas a Daniela Para decirle Hablé con mi mamá Porque está muy intensa Pero yo la amo mucho Vamos con esto que dice Regalo de un hijo ¿Quién más llegó? ¡İn más llegó! ¡Oye que estamos de alegría! ¡Oye que está más de alegría! ¡Oye que está más de alegría! Hoy va a ser tu cumpleaños, yo te doy la alegría Te regalo esta canción, yo me llamo todas las flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, déjame de su bendición Y te pido madrecita, déjame de su bendición Soy del hijo más humilde, que no tiene juventud Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Y te pido madrecita, déjame de su bendición 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 esta vida, madrecita querida, despedece, quiero llenarla de sol y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías, necesito que llegue el mes de mañana, yo quise mostrarle. Oiga que, mi amor todos los días, eso, cha 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 cha, tú dices. Cabellitos con amor y percomados, día del día, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Son rojos como el sol y te hago en mis en la lejanía, puros como el cristal, odichosa madre mía. Cabellitos con cariño, en tu pecho madrecita linda, y te los brinda con amor en este grandioso día. Y las palmitas que se escuchen, las palmas, algún caballero que me invite a bailar. Gracias a bailar, pero ya, pero ya, pero ya, pero ya. Puede, 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 puede. Ah, ya, no todos al mismo tiempo, por favor, no curan, con cuidado, despacio. No voy a empezar a cantar hasta que no la inviten a bailar. Eseen Los Pascos. ¿Y quién dijo cha? Eseen Los Pascos, pintados con las palmitas arriba que se escuchen la palma. Cha 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 cha. Seguimos señores con un sol, se pide atrás del reto impichoso, cruzando el tiempo entre los pasos, y yo quiero tu feliz corazón. Revolveme feliz en el mundo, si te deón de perduras en el mundo, con un sonador en tu frente, con un olor y las penas del mar. El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar. Quiere bailar pero no lo deja, quiere bailar pero no lo deja. El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar. Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay tequila. ¡Oye, el agua, tío! Oye, doña mía, tú me traes un poco loco, un poquitico loco, y estoy adivinando qué quiere decir papá, no voy a hacer, si estoy celebrando, que me vuelto un poco loco. Bueno, vamos a ver si la hija se va a ganar la serenata con la mamá. Si se aprende en el paso del marechiloco en primera clase, le sale totalmente gratis la serenata. ¿Listo? ¿Listo? Oye, pero necesito que los demás me acompañen con las palmitas. A ver, ¿cómo es? ¡Chac, chac, chac, chac! Y dice, que así estoy celebrando, que vuelto un poco loco. ¡Primero aplauso! ¡Fuerte el aplauso que sea para todos ustedes! Bueno, oiga, ¿qué tal la pasaron? ¿Qué tal la pasaron? ¿Sí la pasaron rico? Aunque casi no nos pusieron feo, pero... Bueno, eso son las repetidas. ¡Ah, no! ¡No creo! Bueno. Bueno. Señora Nidia, le vamos a regalar una cosita. Le vamos a dar un mariachi. El que quiera. Es como un mariachi que se quiera. Para que lo vea con la clase. ¿Cuál quiere? ¿Qué está ahí? Vaya mamá. No, usted no se quita. No, usted no se quita. No, usted no se quita. Le vamos a dar el mariachi más lindo de todos. El mariachito de este. Su mariachi fue en el primera clase para que se acuerde todos los días de este hermoso día. Bueno. Pero no está. Bueno, señora Nidia. ¿Quiere escuchar la última canción? Ok. Bueno, vamos ya. Vamos a otra. ¿Qué canción quisiera escuchar, señora Nidia? Ya, ya. Ya sonó. Ah, si ve que no nos pusieron cuidado. Ah. Se lató solita. ¿Qué canción? Tenemos de Rocío Durkana a Gabriel. Tenemos de... ¿Qué canción que te ha hecho Rocío Durkana a Gabriel? Tenemos el cigarrillo. ¿El cigarrillo? Sí. Hola. Hola, mi talismán. ¿Mi talismán? Bueno, vamos con mi talismán, entonces. Con esto nos despedimos. Este es un mariachi de la primera clase, agradeciéndoles la invitación y esperando volver a vernos muy pronto. Eso es. Sí. Estás más lejos y no busco más de ti, porque sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma de cumplir, de siempre dar sin recibir. Solo tú. Solo tú. Solo tú. ¿Cómo va a decir? Así que sea que sea que no es tan más. No lejos y no no es tan mal. No sabrán, no sabrán. No sabrán, no sabrán, no sabrán, no sabrán, no sabrán, no sabrán. Y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el nuevo amor a mí Fuerte el aplauso que se escucha Un placer haber hecho parte de esta sorpresa De esta celebración Nosotros somos el Manecho Juvenil Primera clase en todas nuestras plataformas Y hasta una próxima ocasión Chao, chao, que sigan disculpando Gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Fuegos artificiales Ok, yo creo que no lo haces Así que no lo haces Desde elämbro de los muestros Que te gusten Preguntos Crecitos Y aquí lo haces Que te gusten No lo haces Decisas